muy buenas tardes mi nombre es jose el trabajo que vamos a compartir es a partir de las investigaciones desarrolladas en los últimos 30 y 35 36 años de duro trabajo en el área rural y el compartir con ustedes toda la investigación significa compromiso yo quiero tener de ustedes el compromiso de darle continuidad a los procesos que ya llevamos deseo presentar inicialmente quiénes somos venimos trabajando la investigación de plantas medicinales como una opción para la atención primaria en salud ese fue nuestro primer objetivo en el año de 1995 y luego nos dimos cuenta que podemos transformar planta medicinal tanto por la línea de deshidratado como por la línea de extracción aprendimos a hacer procesos de destilación y construimos las primeras máquinas destiladoras de aceites esenciales en ese sentido nuestro trabajo fue creciendo hacia el desarrollo de proyectos productivos en el ejemplo clásico que tenemos es la zona de llorente y la zona de la guayacana en el departamento de nariño en el pie de monte costero en el pacífico donde tenemos ya un encadenamiento que ese es el cuarto componente de nuestro trabajo un encadenamiento de los eslabones productivos y transformamos toda esa producción en valor añadido hemos trabajado la investigación de los metabolitos dentro de ellos tenemos ya el trabajo publicado de los metabolitos del cannabis y por supuesto de los metabolitos de la semilla del canal a partir de esta experiencia estamos iniciando la internacionalización de las empresas que trabajen con nosotros cercanas a nosotros y que podamos potenciar el crecimiento y desarrollo hacia londres hacia alemania estos son los dos países target que tenemos dentro de todo este proceso de encadenamiento la línea de producción que tenemos son cosmética y materias primas para homeopáticos aceites esenciales aceites vegetales antioxidantes uno de los antioxidantes más importantes de colombia es es la mora entonces quiero que vayan pensando en materias primas que tengan disponibles en la zona del cauca hacemos investigación recientemente sobre las plantas contra el cáncer tenemos una iniciativa con la universidad del valle en la zona de tuluá donde vamos a construir el primer vivero de plantas aromático medicinales contra el cáncer y la investigación de productos derivados de las colmenas actualmente ya tenemos el primer ejemplo de la utilización del aire de las colmenas para problemas de las vías respiratorias eso está ubicado en puerto asís del bajo putumayo hemos hecho alianzas con laboratorios como agua del valle del cauca como apiculturas del rey que es del puerto asís gaya med que es una empresa canábica gemlab que es un laboratorio colombiano nariñense con la empresa tian que es una eps que brinda trabajo en el valle en la zona de palmira para los cuatro ingenios as pro unión que es una empresa de cafetera que estamos trabajando polifenoles y por supuesto hemos empezado a avanzar en en turismo entonces el panorama es amplio de nuestros enlaces nuestro trabajo está relacionado con centros de producción específicos y recientemente hemos contactado en santander de kilichau con la universidad del valle para el desarrollo de de proyectos productivos trabajamos con los grupos étnicos como del putumayo nariño cauca hemos establecido como les mencioné cadenas productivas como pamacia como panca en el valle del cauca y trabajamos con centros universitarios como la universidad de sevilla españa nuestro objetivo es el desarrollo de metabolitos metabolitos que certificamos el halal para que puedan ser vendidos al mundo musulmán contamos con puntos estratégicos en milán en londres y en la zona de andalucía sevilla nuestro objetivo último en este periodo es establecer la atención primaria tratar de establecer sitios específicos para la atención de la salud a través de fitofarmacias y por supuesto queremos ampliar nuestro trabajo para para la zona de cauca en eso como como presentación de lo que estamos haciendo actualmente queremos hacer una una énfasis en que el trabajo debe de constar en investigación de las especies nativas tenemos que tener una parte de tener una parte de viverismo la parte de domesticación cultivos experimentales como mínimo de dos hectáreas proponemos nosotros hacer cosecha de los principios activos hacer estudios toxicológicos vamos a hacer enlace con la sede de meléndez y vamos a hacer enlace con la el centro de farmacología que está en la farmacología que está en el hospital evaristo para poder hacer todos nuestros estudios toxicológicos y posteriormente tratar con pacientes entonces ese es como el procedimiento que nosotros empleamos y utilizamos para nosotros es bien importante que ustedes conozcan las las el trabajo que hemos establecido en todo el sur occidente le llamamos líneas de investigación de metabolitos estratégicos actualmente el vice rector de investigación de la universidad de nariño nos ha solicitado para el día de mañana una presentación ante min ciencias para el desarrollo del primer centro de estudios biológicos en tumac y para nosotros es un orgullo poderlo acompañar quiero dejar claro que la ciencia es como este este perro que camina ciego y que encima va dando palos de ciego en un cuarto oscuro la ciencia siempre va por detrás de la empiria la empiria va por delante de la ciencia y es muy fácil explicarlo nosotros con la experiencia que hemos adquirido con los indígenas agua en la selva hemos encontrado que ellos tienen ya metabolitos para el control de las picaduras de serpiente no así la industria farmacéutica no así el ministerio de salud y no así el ministerio de ciencia y tecnología pero los indígenas ya tienen metabolitos contra las picaduras de serpientes cuál es la tendencia mundial que quiero destacar de los últimos años el mundo dedicado a la investigación de plantas medicinales china y la india nos llevan ventajas brasil nos lleva ventajas entonces nosotros tenemos la mayor biodiversidad somos uno de los países con mayor biodiversidad sin embargo china e india son los que más publican productos de investigación entonces qué es lo que significa hacia dónde apunta la investigación de las plantas medicinales inmediatamente aparece en rojo la fitoterapia el trabajo de investigación va encaminado a encontrar drogas que nos permitan hacer tratamientos para las inflamaciones y sobre todo para los problemas oncológicos en colombia se ha echado vigilancia tecnológica de las plantas medicinales pero sin embargo hemos cultivado en única y exclusivamente plantas europeas entonces dónde está realmente la investigación colombiana por otra parte quiénes son los que más han investigado la universidad nacional sede palmira con con nombre y apellido manuel salvador sánchez orozco que en paz descanse jazmín prieto también dentro del trabajo de investigación como química farmacéutica y aquí es donde me siento orgulloso que aparecemos dentro de digamos los expertos entre comillas que más sabemos sobre plantas medicinales el problema es que no nos hemos encaminado y enfocado como ustedes pueden ver colombia está muy atrasada dentro de los proyectos iberoamericanos de investigación esto es un poquito para pensar por ejemplo sólo aparece lipia alba y lipio organoide dentro de las investigaciones desarrollada ni siquiera aparece el cannabis imagínense ustedes cómo estamos y todas las demás son europeas entonces a qué está dedicado los programas de investigación a los recursos a los recursos biogenéticos entonces tenemos que encaminar este nuevo nuevo perfil a investigar las especies nativas quiero quedarme hasta acá con esta presentación y pasar a la siguiente tenemos definido pensamiento claro un plan estratégico de plantas aromático medicinales y afines si queremos resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo si no sabemos a dónde vamos es probable que no lleguemos a ninguna parte por lo tanto hay que definir un plan estratégico para todo el suroccidente colombiano y sobre todo el lo que hemos denominado el todo el el la biosfera del pacífico el futuro no hay que preverlo sino crearlo es decir ahora es más fácil porque hemos entendido que ante una acción siempre va a haber una reacción entonces la física elemental se aplica a este principio no hagamos siempre lo mismo queremos hacer cosas distintas si quieres lograr lo que no tienes tienes que hacer lo que nunca has hecho seamos claros y hagamos lo imposible entonces nuestro escenario es el tlc tenemos un tlc que nos aplasta ahora tenemos nuevos acuerdos de paz colombia tiene una presencia a nivel mundial tenemos que hacer el fomento del agro pero ese fomento tiene que estar acompañado con la transformación industrial tiene que estar la conformación de cadenas productivas y por supuesto el tejido social ese ha cambiado pueblos podemos tener turismo el ministerio de agricultura las gobernaciones en la apicultura tenemos que garantizar los alimentos los ganaderos empezar a trabajarlos para que hagamos agricultura de conservación y bajar esa esa presión que ejercemos sobre sobre todo sobre los bosques que tenemos en el suroccidente la participación de las cámaras de comercio es importantísimo nosotros trabajamos directamente con la cámara de comercio de de nariño de ipiales y de tumaco los artistas tienen mucho trabajo que hacer en torno a este nuevo escenario los centros universitarios caficultores y bueno todo lo demás como recursos bio bio genéticos siempre hemos hablado de un banco de germoplasma que es importante sostener dentro de los socios hay que formar consorcios hay que formar convenios hay que invitar a los empresarios invitar bueno en este caso nosotros planteamos ahí sex de españa porque los tenemos cercanos y investigadores de la talla de lo consulting claustia urbeck gabriel molle de inglaterra y el parlamento mediterráneo de italia esos son como nuestros aliados estratégicos el el proyecto el proyecto que nosotros acompañamos desde el sur desde nariño desde pasto inicia con esto dice 1421 el año en que china descubrió el mundo el trabajo que hemos desarrollado hemos seguido el rastro de lo que nos cuentan desde la universidad pontificia san marcos de lima que el cannabis llegó a través de los chinos y no lo dudo porque los chinos fueron los primeros en tejer y conformar las velas los lazos para los navíos y sobre todo la alimentación alimentación con base a las semillas de cannabis como ya lo vamos a ver para los chinos el empleo médico es el más antiguo es decir en la cultura china es la más antigua de utilizar el cannabis asimismo eso pasó también en el mundo ayurveda de los de los países del país de la india el chino el chino le denomina como más al cannabis como está más como tú ya y como da más también entonces eso tiene una interpretación más es el ejemplo es el cáñamo tulia el tú yao es la marihuana y el da más el cannabis es algo muy curioso porque fue también un campesino llamado genu uno de los contribuyentes a usar el cannabis o el pan más como medicamento a él se le denomina el padre de la agricultura entonces ya se pueden ustedes imaginar el trabajo milenario que tiene esto el tama fue utilizado con una mezcla de resina del cannabis con agua ardiente y se administraba como analgésico acuérdense que el alcohol fue el primer analgésico que tuvimos como historia como humanidad y a partir de ahí se fueron probando una serie de metabolitos llama la curiosidad llama la curiosidad que nuestro registro humano tengamos receptores receptores de del cannabis así no lo hayamos probado también tenemos receptores opioideos así no lo hayamos probado entonces quiere decir imagínense ustedes la maravilla de registro que guardan nuestras neuronas y nuestro cuerpo no me extraña que estas recetas chinas ahora las podamos usar actualmente la semilla de cáñamo más la flor se utiliza para el consumo de recetas en los compuestos del cannabis e incluye una mezcla de medicina y que termina en la elaboración de productos alimentarios este es la cala la caligrafía más para hacer referencia al cáñamo quiero apuntar esto que me lo dijo una colega de acá de nariño y valeria es una colega trabajadora se encuentra en el alto putumayo en colón y siempre me ha dicho esto profe el pueblo original tubú a través del taita que conocemos nos ha indicado que la semilla de cannabis le denomina bueno en términos generales alcalá al cannabis se le conoce como ye murú entonces es muy interesante que la los pueblos del baupés del río negro de san jose del guaviare de cumaribovichada y de brasil pues ya conocen el cannabis como algo ancestral entonces ahí ya empezamos a dudar de que fuese cristóbal colón el primero que trajo las semillas de cannabis con respecto a la historia me he dado la molestia de investigar dónde se encontró las primeras semillas de cannabis y resulta que es en un cementerio que pertenece a la mongolia original pero que está entre china y pakistán en ese cementerio se hicieron varias exploraciones y se encontró diferentes fuentes donde se encontraban las semillitas y se les hicieron análisis de cbn entonces es muy interesante el trabajo que hacen los los chinos como como fuente de cannabis ancestral el el uso de las semillas de cannabis es a través de un mortero que se maja y se utilizan las hojas debo de aclarar que las hojas de cannabis son flabonas son desinflamantes poderoso que se pueden utilizar para la colitis nerviosa esa pasta se le añade a los alimentos o bien se hacen bebidas para mezclar con leche y producir una base para condimentar jugos frutas o diversas especies durante los festivales festividades que se desarrollan en la india se prepara un producto denominado bank donde se mezcla un poco de azúcar y se le ponen bolitas picantes y masticables donde lo interesante es que utilizan la grasita de las semillas de cannabis otra forma de pan es la utilización en un plato que se sirve en la cocina que está hecho de moler las semillas de cannabis con menta tomate y diferentes especies entonces ahí tienen tres recetas que ustedes pueden utilizar con las semillas de cannabis el cannabis producido tiene que ser lógicamente la búsqueda de semillas no vamos hacia la búsqueda de resinas la semilla de cáñamo contiene proteína vitaminas minerales además está libre de gluten de soja y de trigo no tiene no tiene el gluten se puede convertir muy bien en ingredientes para los restaurantes ahora los jóvenes chef pues con la comida fusión los menús gourmet podemos ir preparando como yo siempre digo por ejemplo les doy un ejemplo la el aceite de semilla de cannabis con aceite con con maní molido licuado y ají eso convertiría a una receta para sazonar y saborizar ensaladas carnes o bien pescado las semillas enteras de cáñamo son muy ricas en vitaminas como lo hemos dicho y son comestibles contienen ácido gamma linolénico eso que significa pues que estamos empezando a hablar de los famosos omegas pero además podemos agregar la fibra la fibra que nos sirve para nuestro colon para los procesos digestivos y sobre todo para evitar el estreñimiento las semillas sin cáscara se puede utilizar como corazones de cáñamo y se pueden vender en bolsitas masticables se pueden hornear se pueden utilizar en pastelería nosotros estamos proponiendo a la universidad mariana que nos empiecen a través a trabajar en el proyecto de hacer granola barritas energéticas y que podamos indagar en la industria de las harinas entonces vamos a ver si podemos desarrollar proyectos productivos en ese sentido el aceite de cáñamo eso lo van a hacer ustedes en un taller y van a tener una producción de un aceite que es color verdoso y con sabor herbáceo les recuerdo estos son ricos en omega 3 y omega 6 por lo tanto nos dan un equilibrio perfecto eso sí hay que hacer la advertencia que no hay que utilizar para freír no nos sirve para freír se recomienda utilizarlo solo para saltear es decir para una ensalada ponerlo por encima de la ensalada en frío vale la leche de cáñamo pues yo recuerdo alguna película de la india donde gandhi hace leche de cáñamo así como el yogur de cabra también que era la base de la alimentación de gandhi la leche se produce cuando las semillas del cáñamo se remojan la noche anterior se muelen en agua y pues eso es lo único que hay que hacer o se pasan por la licuadora y después se filtran en la masa que se produce se puede utilizar en pastelería en pizzas me parece que van a ser una par de pizzas por ahí y probarlas y eso nos puede servir es decir del cannabis no se desperdicia ni la raíz algunas recetas se recomiendan el uso de vainilla para el extracto que se prepara de esta leche por ejemplo el cultivo de vainilla tiene que estar acompañando nuestro cultivo de cannabis el chocolate en el cauca tenemos buen chocolate en nariño por supuesto que tenemos buen chocolate que se exporta a francia y hemos ganado premios entonces esta sería una de las líneas productivas más interesantes porque el contenido de teobromina del cacao es un tratamiento natural para los estados depresivos entonces imagínense toda esta gente que padece de lipotimia toda esta gente que padece de estados de bipolares que a veces están alegres y a veces tristes pues consumir chocolate sin azúcar podemos utilizar panela chocolate con semillitas de cannabis pues ya tendremos un buen producto un buen alimento que nos pueda salir de sacar de los estados depresivos el contenido de grasa y de proteína es considerable la grasa es casi del 25 por ciento proteínas anda por el 20 al 28 por ciento y eso nos permite afirmar con estudios y evidencias que es un alimento funcional se le han hecho y realizado el estudio de todos los ácidos grasos que componen esta grasa vegetal y estamos hablando sobre todo de aceites grasos fundamentales para la salud es decir que se convierte en un alimento valioso y tener ácidos grasos esenciales sobre todo para las personas que padecen alzheimer parkinson y demencia senil los datos de la literatura nos muestran que el cáñamo pues son ricos en poli insaturado esto que significa que nos pueden servir perfectamente para prevención de algunas enfermedades como accidentes cerebrovasculares y prevención de los infartos y sobre todo mantener las arterias coronarias limpias gracias a los ácidos grasos esenciales como ya dije pues contiene omega omega 3 y 6 entonces estas formas biológicas de estos metabolitos nos permiten asegurar que podemos desarrollar líneas productivas para la semilla de cannabis como nutracéuticos como nutracéuticos como alimentos funcionales o incluso como productos para la piel como esta muestra que les voy a dar de lo que podemos hacer con el aceite que van a obtener de la semilla de cannabis les dejo también los slides donde hemos publicado sobre las semillas de cannabis y nuestro trabajo sobre la investigación de la diferencia de los cannabinoides y el aceite esencial en el departamento del putumayo nariño y cauca en la presentación es es esa que le tenemos obteníamos para ustedes él es importante que ustedes cuestionen pregunten les dejamos nuestros datos para poder tener directamente la información o bien desarrollar proyectos que nos permitan presentar ya un valor añadido a la semilla del canales para preparar una crema puede ser crema de manos o crema para la piel de la cara el producto que vamos a utilizar es este esta base col crimen esto lo pueden pedir a la san jorge porque ya viene preparada ya no necesita estandarizar la fórmula casi no se distingue por la falta de iluminación este ya es una fórmula preparada y que cumple con todos los requisitos de imbima por lo tanto el registro no cuesta nada nosotros hemos preguntado a imbima cuando hemos tenido reuniones con la cadena productiva del valle del cauca en cómo hacemos el registro de productos dermatológicos donde usemos aceite esencial de cannabis o aceite vegetal nos dijeron no sin problema esas materias son materias primas hagan el registro como cualquier producto dermatológico y agréguenle la información de que eso no tiene ni thc ni se vede por lo tanto cualquier proceso industrial que desarrollemos para hacer cremas para las manos o cremas para la cara perfectamente podemos hacer el registro invimo déjenme decirles que un poquito de una onza de una crema especial por ejemplo de cannabis con el icris sumitálico y con polifenoles puede estar costando en londres entre 100 y 200 libras esterlinas entonces ojo ojo que estamos avanzando hacia una línea de productos que puede ser muy rentable y supere la rentabilidad de la resina vale la dermocosmética es uno de los de los líneas una de las líneas productivas más interesantes a nivel económico como bioprospección agregamos en un recipiente en un bíker puede ser la crema a esta crema para hacerla menos densa podemos agregar por ejemplo el destilado de manzanilla o el destilado del mismo cannabis para que ese olor quede impregnado en nuestra receta basta con agregar una proporción de los hidrosoles para poder tener la viscosidad que deseamos vale o sea la densidad de la crema adicionalmente podemos tener en este caso que no no estamos a nivel presencial voy a usar unas gotas de semilla de zanahoria vale esto es importado esto no lo hacemos acá pero nosotros tenemos la el aceite vegetal de la semilla de cáñamo o cannabis entonces agrego unas gotas únicamente para darle ese olor y obviamente la formulación las concentraciones de aceite vegetal ojo que le voy a regalar una formulación la concentración de aceite vegetal basta con que esté al 7% vale es decir por cada 100 mililitros de crema usted va a agregar 7 mililitros de aceite vegetal de cáñamo ahí es donde está el secreto de la dermocosmética ustedes no se pueden imaginar cómo es de millonaria la industria de la dermocosmética por la concentración de principios activos que es mínimo es decir al 7% usted ya tiene una concentración activa para su piel entonces ese es ese es la gran receta de una crema para la piel como ustedes ven los secretos que hay dentro de la industria farmacéutica son muy interesantes déjenme comentarles que más de algún caso hemos sanado a partir de utilizar las raíces de cannabis entonces el proyecto que puede funcionar es utilizar de una manera distinta y la aproximación distinta hacia el cannabis creo que con eso quedamos terminada la reunión de hoy cualquier duda o comentario por favor comunicarlo a los organizadores muchísimas gracias y buena tarde y buen provecho colombia potencia de la vida